Música Estamos junto a Mónica Peralta y Alicia Gutiérrez, cuéntenos acerca de esta convocatoria que han realizado aquí en la librería Homo Sapiens, respecto principalmente a problemáticas que tienen relación directa con nuestra situación de género. Estamos de alguna manera tratando de generar este espacio para contar algunos de los proyectos que estamos trabajando a nivel de la legislatura en la provincia de Santa Fe. Bueno, en primer lugar quiero decir que las mujeres del Frente Progresista trabajamos en forma mancomunada, inclusive con algunas mujeres también de la oposición en cuanto a proyectos que tienen que ver con violencia familiar, con el parto humanizado con las mujeres en política, con distintos temas que nos aquejan a todas nosotras somos conscientes de que estamos acá no solamente por ser militantes políticas sino porque también existe una ley de cupo que permitió que llegáramos a los lugares y tenemos una responsabilidad que es de socializar y de luchar por todas las reivindicaciones que el conjunto de las mujeres de la sociedad tienen, ¿no es cierto? Nos hace muy bien porque trabajamos todos estos temas en las comisiones y sobre todo en la comisión que preside la diputada Peralta que es la Comisión de Derechos y Garantías que yo también integro donde todo lo que tenga que ver con los derechos humanos y en especial los derechos de las mujeres.